Bien, estamos aquí en el Tribunal, en el Palacio de Justicia de El Seibo. Estamos aquí frente al abogado, al Dr. Guarioné. Soy Guarioné Víctor. Dr. ¿Cómo se siente? Bueno, hasta ahora en este caso frustrado de cara a lo que motiva mi comparecencia aquí en este Palacio de Justicia, que es conocer la causa contra el señor Domingo Jiménez de Arroz, acusado de homicidio. ¿Por qué frustrado? Por la sencilla razón de que una vez más el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene razón cuando se pretende reglamentar lo que es la ley en cuanto a lo que es el ejercicio de la profesión de abogado. ¿Por qué decimos esto? Porque en el día de hoy en ese tribunal colegiado, un abogado, faltando a la ética profesional en este caso, se desaparece de audiencia sin probar lo que es la legitimidad de su excusa. O sea, la razón por la cual legítima se ausenta de un proceso. Esa es la razón en este caso por la cual yo digo que me siento frustrado. Pero no hay plazo que no se venza y al final se ha de conceder el fondo del proceso. En caso que el abogado va a comparecer a la otra persona, si no viene para el próximo proceso, ¿qué pasaría? Con la ley lo correcto es que el tribunal pudo haberlo hecho hoy, pero si ese abogado titular privado no se presenta para la próxima audiencia, se le ha de designar un defensor de justicia. ¿Cómo cataloga usted el tribunal del CEIBO? Bueno, hasta ahora yo vengo aquí, como dicen, de manera itinerante. No estoy permanentemente asistiendo a este tribunal. Yo creo que lo correcto es que esa pregunta se le haga a uno de los abogados que permanentemente ejercen este tribunal. Ok. ¿Su nombre, doctor? José Guardiola Ventura. ¿Para cuándo fue reenviada la audiencia? 21 de julio hasta ahora. No sé en qué sentido tú me preguntas y cómo catálogo al tribunal, porque la pregunta es bastante alta y no sé en cuáles parámetros tú me haces la pregunta. Especialmente en los casos que se van a conocer. De primera instancia y el de instrucción. ¿Cómo catálogo usted el proceso? Los tribunales hoy en día operan con debilidades, porque primeramente las investigaciones que hace aquí el Ministerio Público son malas. No vamos a decir que el Ministerio Público hace una buena investigación. Incluso yo mismo en el caso he sido víctima, no entiendo, de las malas investigaciones. Y cuando un proceso llega mal al tribunal, pues tendrá mancera de mal gusto. Es ese proceso. Entonces no te puedo decir aquí que los tribunales se manejan ni bien ni mal tampoco. Ni muy bien, pero tampoco muy mal. ¿Lo entiendo? Y hay muchísimas fallas, muchísimas fallas. El sistema judicial de la República Dominicana básicamente está podrido. Ok. ¿Su nombre le dio? ¿Verdad? Sí, claro.